¿Qué onda banda? Aquí Daniel Borlose, Fer Junior, Fer Junior comentando este nuevo video. Bueno, pues me estoy trabando al principio del video, pero esta vez estamos en la serie Terreno Minecraft continuando y ya verán eso de ahí, que he estado preparando en estos días que no he podido subir videos por la causa de que, bueno, ahorita lo explico, pero por ya mientras vamos a comer un chuletón porque me estoy quedando sin hambre y creo que por aquí dejé comida. Sí, bueno, si se preguntan de dónde saca esta comida, bueno, pues mientras esos días que no estaba, pues mientras hacía eso de allá, pues maté algunas vacas, mataba algunos animales y me dieron algunos materiales que fui progresivamente cocinando y obtuviendo, ¿no? Acá ya tengo mucho más trigo porque estuve cultivando también, aquí tengo muchísimo más, aquí tenemos más árboles, ya tengo ordenado mi inventario y por cierto vamos a hacer un arco porque vamos a disparar por si nos encontramos algún enemigo en la cueva que vamos a continuar porque la dejamos a medias la última vez, ¿no? Vamos a colocar esto por aquí y bueno, ya llevamos antorchas, pico, espada y todo lo necesario, pero primero vamos a dejar este pedazo de pasto por aquí. Muy bien, ahí estamos, esta vez traigo este skin que me gustó bastante que es del skin pack 4 y me gustó bastante este porque representa un árbol y como se viene eso del día de la tierra y todo eso, pues me gustaría hacer como un mini especial sobre ese día, así que ya verán la sorpresa que traeré ese mismo día, traeré como una mini machínima o algo así, pero bueno, eso ya lo dejaré por otro lado y el día que se venga ese festival del día de la tierra ya lo verán, ¿no? Bueno, esto se los enseñaré en otro gameplay porque en este gameplay lo que quiero hacer es terminar la cueva y encontrar algunos materiales que, no sé, sumamente nos servirán para lograr obtener picos, espadas, etcétera, armaduras principalmente porque no quiero volver a morir porque tenía bastantes niveles pero ya los acabo de recuperar y ya tengo otros 15, ¿no? Bueno, dejando esto a un lado, esto ya se los enseñaré en el próximo video próximo gameplay, como ven es una cortina gigante de agua y ahí se ve algo, pero bueno, hasta ahí se los voy a dejar ya en el próximo video de esta serie se los enseñaré y ya podrán ver y observar la construcción que tengo prevista, ¿no? Bueno, por un pequeño adelanto, porque tampoco me gusta dejar a la gente así sin saber nada, quiero hacer como otro mini pueblo debajo es lo único que les puedo decir y bueno, continuamos con la mina vamos a bajar porque aquí hice una pequeña entrada para identificarlo de manera más fácil, ¿no? aquí bajamos, aquí hay unas pequeñas escaleras que también hice todo esto estaba de otra manera acá tenemos esta pequeña guarida casa que hice por aquí para evitar, no sé, que entren enemigos, etcétera y por aquí creo que dejé algunos materiales vamos a quitar esto de aquí porque creo que me quedé oh, sí, miren, aquí hay materiales que nos van a poder servir para lograr obtener una mejor, ¿cómo sería esto? es la palabra, bueno, una mejor de este armadura por así decirlo y de esa manera evitar que nos vuelvan a matar durante este gameplay o video, como le quieran decir vaya, he encontrado una mina de hierro muy grande muy bien, continuamos por aquí vamos a subir esto y veamos si hay más materiales por aquí hay un poco de carbón también lo vamos a recoger porque yo pienso que vamos a utilizar piedra cocinada en la construcción así que tampoco me siento muy bien tomando todo el creativo si me entienden, pues, bueno es que yo recojo para los que no sepan materiales del creativo pero no construyo en creativo esa es la manera oh, miren, aquí hay más hierro lo recogemos y recojo los materiales de ahí y ya una vez con esos materiales ya me voy yo por mi cuenta a construirlo, ¿no? muy bien, vamos a tapar esto de aquí y esto no sé por qué se quemó yo creo que sería por la lava que saltó por aquí pero aquí había un poco de madera y acá había más, ¿no? bueno, de todas formas esto no tiene gran importancia porque es solo una guarida aquí y bueno, ¿por qué puse lava? si lo recuerdan en esta parte de aquí fue donde casi me muero hice unas pequeñas escaleras por allá había luz ahí había un poco de lava la recogí, la coloqué aquí y de aquí podemos tirar algunos materiales que no queremos como sería la grava no la quiero este cubo de esta, ¿cómo se llama? tierra perdón, es que no tengo aquí tengo oh, sí, ya, ya es que la última vez recogí un poco de hierro picando por aquí y lo coloqué aquí en el horno porque pues quería tener un poco listo ya todo el tema de la serie pero pues las circunstancias que fueron saliendo durante estos días pues no pude subir vídeos, ¿no? primero que nada vamos a hacernos un peto o una camiseta de hierro muy bien vamos a hacernos un pico de hierro vamos a hacernos dos y se me acaban los palitos hacemos más pico de hierro y una espada de hierro y veamos para qué otra cosa me alcanza para el casco muy bien vamos a equipárnoslo ahí estamos uno y dos muy bien vamos a ponernos el pico aquí y esta espada por aquí porque necesito evitar morir mucho en esta serie y continuemos por acá no hay nada más así está nada más lo ilumine porque habían aparecido unos cuantos creepers las cuales tuve que matar y bueno estoy viendo que por aquí podemos bajar pero está bastante oscuro así que veamos si no muero muy bien bajamos por aquí vamos a colocar una pequeña antorcha aquí y recogemos la espada y bajamos muy bien mejor vamos a cambiar esto así para tener una mejor comodidad al momento de estar escogiendo materiales allá había un un respawn no 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 esto es malo 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 esto es muy malo no 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 el creeper no explote no explote ahí está lo hemos logrado hemos sobrevivido al ataque del creeper iluminamos esta zona una araña muy bien iluminamos esto muy bien así y así muy bien pues hemos encontrado un respawn lo que menos había previsto en este gameplay así que bueno vamos a revisar los cofres tenemos hierro un poco de cuerda pan trigo que nos viene muy bien para la comida esto ya es otra cosa mariposa muy bien recogemos esto de semillas de cacao que por lo pronto aquí en esta versión de la xbox no tenemos lo que sería que es esto la plantación de de este semillas de cacao pero bueno hemos recogido tres ideas de montar que yo creo uno de estos días nos vamos a poner como que aparecen como es esto muy bien lo hemos matado colocamos antorcha por aquí para que no vuelvan a aparecer colocamos otra por si acaso y dejaremos esto intacto hasta el día de hoy y luego ya vendremos de nuevo a de este que sería hacer una mini trampa porque yo creo me vendría bien aquí tengo las coordenadas ya en el si veo el gameplay pues ya veré donde están y me las apuntaré y ya sabré donde está cada cosa ponemos esto aquí esto aquí y listo muy bien pues hemos encontrado un respawn bastante bueno no me lo esperaba pero pues así están las cosas hablando de respawn necesito revisar como se hace una trampa porque la verdad yo no sé es por eso que nunca he hecho un tutorial de como se hace una trampa porque de igual manera yo no sé como se hacen ya veré alguno que otro gameplay por ahí a ver si encuentro uno y de una vez de este se los comparto a ustedes para que ustedes también sepan como se hace ya que pues a mi me da igual si doy like o no le doy like a un video ya que bueno ahorita vamos a hablar de este tema ya que salió y ya después de todas formas bueno mejor dejamos esto de un lado y explico porque no pude subir videos para la gente que esté ahorita y que diga no no quiero ver en el gameplay completo pues bueno no lo veas no pasa nada de igual forma yo no te obligo a verlo si lo quieres ver completo velo y si no pues bueno bueno ya me estoy hartando de decir la misma palabra así que empecemos con la siguiente breve el siguiente breve tema que tengo aquí previsto muy bien he dado una frase buena estamos viendo lava así que eso es malo eso es malo la lava es la archienemiga de mía aquí en Minecraft muy bien vemos que acá ya no hay nada así que continuamos hacia acá bueno no pude subir video porque porque mismamente mi laptop el último día que estuvo intacta ya que se descompuso fue cuando yo me fui con un familiar que quería grabar un gameplay del Naruto Shippuden le di like a su video de igual manera yo les dejo en la descripción el link de su canal y del video para que ustedes lo puedan ver por si les gusta ese juego y vemos un arquero por cierto había visto el lápiz lazuli en la zona de allá y bueno pues ese día yo me quedo yo me quedé con mi tío perdón desde ahí en su casa estamos grabando entonces pues una vez grabando ya terminando subieron el video bla 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 una vez terminando pues mi tío me llevo a mi casa porque está muy lejos que mi abuelita está es que está dividido mi pueblo en varias partes y pues nosotros estamos en una parte que está cerca del centro y ellos están en una parte que está alejada del centro así que bueno está un poco lejos me llevaron a las 11 de ahí y una vez terminando de hacer ese video llegamos mi papá había sido el último en agarrar esta laptop ya que yo grabo con una laptop no tengo bueno si tengo computadora pero la computadora es de esas que las dejas en un lugar y si las mueves pues tienes que colocar cablerío inmenso y bueno pues para evitar dificultades técnicas se podría llamar así al momento de conectar cada cosa pues la dejamos en la sala y está y pues mi cuarto no tiene acceso a la disponibilidad de esa misma computadora y me he expresado súper bien bueno continuando y ya me estoy desviando del tema desde mi papá fue el último en tomar la computadora yo llegué bueno pues me puse ahí a revisar unas cosas en mi propio celular para ver las visitas cosas así que tengo que revisar cada día porque no sé qué le pasa a YouTube que vi un creeper o algo verde por ahí fue mi imaginación no hay nada pero bueno hacemos un poco de antorchas como les digo pues revisé algunas cosas ya que YouTube en algunos días me quita todas mis visitas ahorita tenemos 31 mil y muchas gracias lo sabía yo sabía que hay un creeper yo sabía lo bueno es de que no vino hasta acá se haya venido me empuja la lava y muero ahí lo bueno es de que no sucedió colocamos un poco más de antorchas porque no quiero que aparezcan enemigos en esta zona a ver colocamos colocamos un poco más la verdad que esta mina está muy grande como les digo YouTube me quitaba todas las visitas y me las dejaba en cero y después de unos ciertos días me las volvía a regresar así que pues está un poco loco este YouTube y tenía un poco de miedo a que me las quitaran todas ya que una vez si me quitaron mil setecientas y algo visitas por ahí hasta comenté en un video que había hecho ay que fue eso que susto me has dado que susto oh muérete que susto un golpe más y me muero ahí mejor hacemos esto de aquí es mejor prevenir que lamentar que luego me voy a lamentar y yo voy a ser el de la culpa y ya vamos a ver cómo muero aquí es un poco pero de dónde están saliendo tantos creepers no lo entiendo ya un día de estos voy a soñar con creepers voy a estar en una habitación yo solo y voy a tener mucho miedo y me van a aparecer mil doscientos creepers ahí y luego uno me va a decir estás loco y yo sí luego explotó ya me desvié del tema pues me quita visitas entonces pues ya lo revisé mi papá había tomado por último la computadora bla bla al día siguiente pues me fui al instituto a la escuela secundaria como ustedes le digan en su distinto país pueblo donde ustedes vivan entonces pues regresé en la noche ahí estaba mi papá en la sala me estaba esperando y me preguntó ¿fregaste el laptop o la tiraste? y yo me quedé con cara de what? entonces fue cuando me dijo pues no funciona no jale la pantalla y yo me quedé en serio no funciona y me quedé con una no sé cómo explicarlo como que una desmotivación al momento de subir wow esto es bueno esto es bueno esto es bueno 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 muy bien regresando al tema es que me desvío un poco porque pues resultan varios conflictos aquí bueno no conflictos sino como emociones que resultan porque hay mucha lava y podemos sacarle provecho a esto o les decía llegué me dijo la fregaste me quedé como que pues no yo no hice nada entonces me dijo no en serio existe algo y yo le dije no no he hecho nada entonces me dijo que pues ya no funcionaba que la pantalla sabe que tenía y que bla bla y bueno pues historias de esas pero yo estaba convencido de que yo no había hecho nada porque el día mismo en que me trajo mi tío para regresar a mi casa no no toqué en la noche para nada la computadora porque pues ya era noche y pues solo quería revisar un tanto las visitas y todo eso porque ya tenía miedo un poco de youtube muy bien colocamos esto me vendría muy bien encontrar diamantes la verdad pero pues veamos que nos prepara esto muy bien colocamos un poco de antorches ya que esta zona se empieza a oscurecer y como les digo me decían que si había hecho algo yo les decía que no y yo no había tocado el lapto esos días así que bueno pues me quedé como cara de pues ya no va a funcionar ya no podemos hacer nada vamos a ver cuánto cuesta repararla porque además estábamos después de haber hecho un gasto porque tuvieron que operar a mi mamá desgraciadamente pero pues está bien eso es lo bueno de que está bien gracias a Dios y como les digo después de ese gasto pues llegó mi papá me dijo que que había ido al lugar donde reparan bueno es como un ciber pero también se especializan en reparar cómputo y todas esas cosas ¿no? entonces pues llegó y me dijo cuesta dos mil hola de nuevo bueno pues ha sido el típico momento en el cual se te deja de grabar el audio ¿por qué? no lo sé pero se deja de grabar y te jode todo el video y pues ya no tienes otra forma de volverlo a recuperar así que bueno si vieron una transición de una imagen fue pues por lo mismo ¿no? no puedo hacer nada yo porque no puedo recuperar el audio perdido que quedó sin grabar así que bueno ya editaré el video y pondré lo que se pudo grabar y ya lo demás pues veré cómo quedó ¿no? no sé por qué me puse a cantar eso pero bueno voy a poner una mini música bueno son mis efectos vamos a revisar cuántos son diamante fresco y creo que solo son dos uno dos y no tengo espacio para recogerlos muy bien vamos a recoger este diamante pero bueno como les digo no sé si se alcanzó a grabar todo lo que yo decía sobre el tema de por qué no puede subir videos iba a empezar a hablar de otro tema pero es que no sé si hasta dónde se quedó ¿no? y no tengo ni idea así que bueno ya ya veré qué sale en pocas palabras si no pude explicar completamente lo de por qué no puede subir videos se descompuso la computadora yo pensaba que ya no se iba a poder subir videos yo porque pensaba que ya nunca se iba a volver a reparar la computadora total si se pudo bla 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 yo pensaba subir un video diciendo que me retiraba por la cosa misma de que pensaba que no iba a poder volver a subir un video y bueno de este eso fue lo abreviado de lo que sería lo que comenté no susto enorme esos son no no váyanse váyanse de aquí no 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 eso es muerte predecible hay una super muerte ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? muy bien recogemos este poquito de hierro de aquí después de una larga lucha contra creepers esqueletos que acabamos de obtener pues bueno hemos salido vivos todavía hasta el momento de de hoy y allá vemos otro arquero la verdad que me está dando un poco de miedo venir a esta zona porque muy bien aquí hay otro creeper ¿no? hay muchos hay muchos por aquí hay un respawn estoy seguro estoy seguro ya ya van varios creepers que han salido de ahí ya van muchos y eso no es típico de que salga un creeper ahí esperándote creeper campero de siempre y bueno ya como les dije la brevia son de lo que pasó arco arco muy bien matamos ese muy bien a ver vamos a picar esto de aquí y subimos ponemos antorcha zombie viene por aquí matamos al zombie y bueno hablando del siguiente tema que tenía ya previo comentar en el audio que no se grabó era sobre que había hablado desde hace un rato sobre los likes que aquí bueno que a mí no me importa dar like a un video porque es decir ahorita se está pensando de que si das un like a un video esa persona te va a hacer competencia y al hacer eso diamantun 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 muy bien ya después de cantar mi mi brevia canción que me acabo de echar ahorita y es muy fea bueno pues como les decía mucha gente ya se está pensando que al dar like a un video ya quiere decir que va a ser tu competencia que que tus suscriptores ya no te van a ver que van a ver a esa persona pero a ti te debe de dar igual está bien te debe de preocupar ¿por qué? porque pues son estas en youtube porque te vean ya sé que esto es un hobby pero pues también debemos comprender de que si digamos subimos un video y nadie lo ve pues tampoco vamos a seguir subiendo está claro bien recogemos esto y ya no pienso seguir pasando de esa zona ya luego vendré a esta mina pero por ahora así estamos por aquí vayamos por el diamantun si no luego se me olvida y ahí lo dejo está muy mal pensado que ahorita ya todos te van a robar tus suscriptores o amigos como ya les digo pero eso no no va a pasar ¿por qué? porque si digamos esa persona no está suscrita por acá arriba y la va si tus suscriptores o amigos este no están suscritos a la otra persona tal vez si le interese porque pues es una cosa nueva y claramente si tú haces un video con esa persona quiere decir que a ti te gusta lo que hace ¿no? o si le das like o cualquier otra cosa es porque tú si te admiran a ti por lo que tú haces y tú haces así como que dar un me gusta a algo nuevo y que a ti te está gustando es como decir si hago algo bien y otra persona me dice algo de este una persona que hace algo bueno le da le gustan cosas que son mucho más buenas de lo que él hace pues claramente le va a interesar también o tal vez son iguales de buenos pero en este caso digamos que es mejor la otra persona ¿no? tal vez si le interese a tu suscriptor esa persona pero no es para tanto de que se vaya ahí para siempre y ya no te va a apelar y no te va a hacer nada ¿no? y claramente muy bien este es el momento típico de que no traes madera y que necesitamos volver vamos a volver claramente voy a volver ya porque no tengo nada para hacer palitos ni nada de eso y necesitamos volver a la superficie muy bien vayamos hacia allá mejor me voy de aquí no no esa zona está oscura un momento después muero por ahí a ver veamos un poco por aquí ¿qué hay no? que se tuerce por aquí pasamos un poco de la lava tenemos un esqueleto que vamos a matar a continuación lo bueno es de que traigo armadura ahorita y por eso es de que no me matan muy bien esta zona no está explorada vamos a pasar por aquí y ya me voy de esta zona porque ya tengo bastante miedo de morir porque ya llevamos muchos materiales y no me apetece morir en estos momentos muy bien por allá arriba vine vamos a volver y mientras tanto sigo comentando lo que les estaba diciendo vemos un zombie que venía por mí como les digo ya mucha gente cree que sus suscriptores se van a ir con esa persona bla bla pero no no pasa nada si tú le das like a un vídeo no va a pasar nada solo que es como mira ve este vídeo es como decir eso y tus suscriptores claramente lo van a ver pero no pasa nada si te gusta un vídeo tú dale like no tus suscriptores no te van a abandonar no te van a decir hasta luego ya ya me encuentro otra persona mejor que tú no te pueden decir eso eso es algo peor pero bueno no creo que pase eso en esta situación y si te gusta algo no pasa nada de decir me gusta y pues lo voy a compartir con mis suscriptores para que lo vean pero es algo que ahorita está pasando que mucha gente cree que se le van a ir los suscriptores por darle like a un vídeo pero no pasa nada yo le he dado like a vídeos que pues que yo veo y también pues claramente le doy like a los vídeos de mis amigos o de lo que sería familiares como mi tío que subió un gameplay le di like porque era de Naruto Shippuden Ultimate Storm 3 y creo que lo mencioné bien y bueno pues le di like claramente porque pues es un familiar y lo tengo que apoyar y bueno hemos conseguido diamante hemos conseguido de todo hierro ahorita me voy a poner a cocinarlo y claramente aquí ya me voy a despedir con esta super puesta de sol que tenemos aquí a un ladito y sin nada más que decir aquí me despido recuerda que tus likes y tus comentarios se agradecen recuerda seguirme en Twitter que te lo voy a dejar ahorita en un link y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.